1928 sería más o menos entre abril y mayo Cuando vacaron del cerro Fieron hombres armados a pie y a caballo Toda la gente asustada Cerraban las puertas retando oraciones Unos decían son cristeros Pero eran mentiras porque eran salones Un telegrama de urgencia Mandó a la oficina Para otros poblados Para defensa del pueblo Lograron reunirse cuarenta soldados Madre de los leguas y medias Tenía de distancia el cuartel del gobierno Más de tres horas duraron Aquellos ladrones Robando el pueblo Y en las seis de la tarde Y aquellos ladrones Ya se iban felando Pero al tomar la barranca Ya estaba el gobierno También esperando ¿Pero qué pasó? Ah, orden, orden Vive el supremo gobierno Se huyó nada menos Que cuarenta tíos Como en dieciocho segundos Aquellos ladrones Quedaron ¡Eh! ¡Pero qué, chico! ¡Oye, qué pasó, señores, muchachos! ¡Eh, niños! ¡Ah, caray! Me están espantando el caballo No, 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 no 1928 Sería más o menos Este abril y mayo Muy banderón ¡Vamos, nos hagan! ¡Pero qué, chico! ¡Eh! Cuando bajaron del cerro Y eran hombres armados A pie y a caballo Bueno, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿cómo está el reto ahí? ¿De qué trata? Pegaste maleta de prevención ¡Eh! ¡Eh, parte!